La primera información internacional es bastante alarmante porque los últimos datos que se conocen de la Eurozona indican un récord de 25 millones de personas desocupadas. De ellos, la tasa más elevada la tiene España. La tasa de desocupación del conjunto de los 27 países del bloque europeo ya suma el 10,3%, mientras que en los 17 países que comparten el euro, la tasa de desocupación ya llegó al 11%, un índice nunca visto desde que se realizan las estadísticas continentales. Con media Europa bordeando la recesión, o directamente en ella, y con la mayor parte de los gobiernos aplicando los durísimos planes de ajuste que exigen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el desempleo no deja de crecer. España es el líder en esta estadística. En abril su economía alcanzó una desocupación del 24,3%, Grecia la sigue de cerca con un 21,7%, Portugal tiene un 15,2% y Francia e Italia mantienen un 10,2%. Por debajo se ubican Polonia con el 9,9% y más atrás Alemania con el 5,4% de su población activa sin empleo. El escenario español sigue sin mostrar señales de recuperación. No se descarta que el actual índice de desempleo siga en aumento y las cifras de mayo cierren cerca del 25% y un desempleo juvenil del 51,5%. A pesar de este complicado panorama que vive España, con la desocupación y el nivel de riesgo país más alto de toda Europa, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, reafirmó el rumbo económico ante la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Timo Gigaidner. Quiero señalar que Christine Lagarde ha reconocido el importante esfuerzo que está haciendo España de cara a sus reformas estructurales y el secretario del Tesoro ha señalado que compartimos el diagnóstico y que además trabajamos en la misma dirección y de una manera coordinada. Por lo tanto, yo creo que es importante que de estas reuniones podamos sacar la conclusión de que estamos concernidos por los mismos problemas y que compartimos la necesidad de profundas reformas que logren mayor confianza y estabilidad en estos momentos que son complicados para el conjunto de la Unión Europea.